Adrenalina pura se vio remarcada sobre la carretera Granada-Masaya, espacio que se convirtió en la pista de carrera de la Copa de Velocidad 1 octavo de millas, Granada 2018. El evento organizado por la Alcaldía de Granada, el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, en conjunto con la Federación Nicaragüense de Automovilismo, Asociación Nicaragüense Joven y la Asociación Nicaragüense de Automovilismo de Velocidad, contó con la participación de corredores de toda Nicaragua. En relación a la promoción del turismo y la erradicación de las competencias ilegales, las autoridades locales destacaron la importancia de esta actividad. Siendo un regalo también a nuestro turismo nacional, buscando la forma como los turistas nacionales que vengan, vengan también eventos de tal naturaleza, que sea de distracción y un solar esparcimiento. Tanto para los pilotos como para los asistentes, la actividad fue todo un éxito. Hemos dado un gran apoyo de parte del gobierno financiar esta carrera, ayudarnos con estos movimientos juveniles que solo nos recrean y nos dan oportunidades de nos dar carreras ilegales. La generación bastante alta, todos los corredores hemos hecho lo mejor que nosotros, la población está disfrutando de este gran evento que está organizando la alcaldía y las diferentes organizaciones. Está muy bueno, está muy bueno, está para que nos recreemos y nos divertamos un rato. Sí, súper, la verdad que es la primera vez y estamos disfrutando aquí con amigas, amistades y nos sentimos para que aguantamos el sol todavía. ¡A la línea de salida!